Buenos días mis queridas hermanas, amigos, amigas suscriptoras. Por acá miren mostrándole este hermoso lugar donde yo tengo este, la imagen, ¿verdad? De nuestra Madre María Santísima. Ahora, fíjense que el día de ayer me le trajeron flores, muchas flores me le trajeron a alguien, una persona, una hermana, que nuestra Madre María Santísima hizo la intercesión a nuestro Señor Jesucristo para que se diera el milagro, fíjense. Fue un milagro grande que mi Virgencita intercedió porque ella intercede, ella llega a donde Cristo Jesús y pide por lo que nosotros le pedimos a ella para que ella llegue al corazón de Cristo. Ahí llega Madre María Santísima. Fíjense que esta hermana le trajo esta lindura de flores. Por eso se las estoy mostrando, fíjense, este día. En mi cuarto video que yo tengo, en mi lista de reproducción, ahí está la historia, el por qué yo tengo esta Virgen en este lugar. Porque en una hoja se me aparece la imagen de nuestra Madre María Santísima. Busquen ese cuarto video y allí encontrarán, allí encontrarán ustedes esa historia que yo les cuento en brevedad, ¿verdad? Es una historia muy hermosa. Fíjense que a mí me sorprendió el haber encontrado en esa hoja de mi jardín la imagen de María Santísima. Yo lo creo, lo creo porque en una hoja se mostró ella. Imagínense qué linda la vinieron a enflorar gracias al Señor, ¿verdad? Que Él hizo ese gran milagro por la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Nosotros creemos como católicos, ¿verdad? En nuestra Madre Celestial porque es la elegida, es la Madre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que amarla. Tenemos que amarla y no despreciarla, ¿verdad? Y no olvidarnos de ella, de que existe una Madre, esa Madre que intercede por cada uno de nosotros. Seamos hermanos separados, seamos hermanos de nuestra iglesia santa, católica y apostólica. Imagínense qué lindura de flores, qué hermosura, qué belleza. Guau, guau, mis queridos suscriptores. Le doy gracias por darme a conocer y que ustedes también me comenten, me compartan, ¿verdad? Cada uno tiene derecho de su opinión, ¿verdad? Cada uno, conforme su doctrina, que ustedes pues estén, ¿verdad? Buscando de Cristo. Los amo mucho en el nombre del Señor y que la paz de Cristo reine en cada uno de sus hogares. Bye, bye. Bye.